Se rompe loca mi anatomía Con el humor de los sobrevivientes De un mudo con tu voz De un ciego como yo, vencedores, vencidos Buena, suerte y más que suerte sin alarma Me voy corriendo a ver que escribe en mi pared La tribu de mi calle Leyendo diarios en un baño turco Empañando raivans, mascando un hueso Tu perro, un perro cruel Con la costumbre de no contentarse con los restos Buena, suerte y más que suerte sin alarma Me voy corriendo a ver que escribe en mi pared La tribu de mi calle 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 La tribu de mi calle